Amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero, lo estoy perdiendo, lo estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras queda una esperanza, tú tienes que luchar por el Señor. Si eres el hombre de tu vida, no te den nunca por vencida, se vale todo si se lucha por amor. Amiga, tengo el corazón herido, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, tengo el corazón herido, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, tengo el corazón herido. Encontrado a otra mujer, que no es lo mismo, su indiferencia, la siento por las noches, la rechaza. Amiga, no será que has descuidado, la forma de buscarlo en el amor. Amiga, tengo el corazón herido, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, tengo el corazón herido, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, tengo el corazón herido, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, tengo el corazón herido, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, tengo el corazón herido, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, tengo el corazón herido, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amor Amos y caballeros, la señora Vicky Kahn Con goza del amor Gracias, muchas gracias Este legado maravilloso para todas nosotras Y para toda esa gente que está ahí Es un regalo maravilloso el que Dios nos da Que tú nos puedes acompañar en la noche de hoy Gracias por tu legado